Estamos en Bérgamo, está hermoso, abajo podemos ver que Parcheskin y Luca están avanzando. Parcheskin, mira mi foto, si te he tomado una foto. ¿Está ocupado? Salud. Cabecita, cabecita. Estoy filmando el local porque me ha encantado, está bien bonita. No quiero olvidarme ni un detalle. Mirad, 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 mirad. Gracias, Parcheskin. Gracias. 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 Gracias.